Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leónis, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un caso clínico de anemia hemolítica autoinmune secundaria a lupus eritematoso sistémico. Recuerda que si la información que te estoy compartiéndote es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Este caso clínico se trata de una paciente femenina de 25 años de edad, sin antecedentes personales patológicos previos, que consulta con una historia de tres meses de evolución de dolores articulares en falanges de ambas manos, dolores articulares en muñecas y codos, pérdida de peso no cuantificada, caída del cabello y fotosensibilidad. A este cuadro se le suma un cuadro más agudo de síndrome anémico y tinta histérico escleral en la última semana. Es una paciente joven, tiene historia de dolores articulares, hay fotosensibilidad, y por eso nos planteamos la posibilidad de una enfermedad reumatológica. Y para ello vamos a pedir marcadores inflamatorios y un perfil inmunológico. Pero a este cuadro de tres meses se le suma un cuadro más agudo de síndrome anémico y tinta histérico escleral. Si yo tengo la consideración de una enfermedad reumatológica, yo bien podría pensar que el síndrome anémico y el tinta histérico escleral estén relacionados a anemia hemolítica con un componente inmunológico. Pero también tengo que saber que dentro de la evaluación de la histericia están las patologías hepatobiliares. Ya las pruebas de laboratorio que yo solicite me podrán guiar mejor a la posibilidad diagnóstica. Estos son los laboratorios que se les solicitaron. El hemograma que es fundamental. Aquí podemos observar los leucocitos normales. El diferencial, básicamente lo más llamativo es los linfocitos absolutos en mil. Recordar que el linfopenia es un valor absoluto de linfocitos menor de mil. Y este paciente lo tiene básicamente en el rango de linfopenia. Tiene anemia severa. Tiene hemoglobina en 3.3 gramos por decilitro. Es una anemia macrocítica. Más de 100 fentolitros el BCM. El HCM está elevado. Es una anemia macrocítica heterogénea porque el AD es más de 15. Y los reticulocitos están aumentados. Tiene 22.7% de reticulocitos. Cuando yo calculo el índice reticulocitario me da más de 2%. Es decir, es una anemia regenerativa. Bajo esta consideración yo me planteo la posibilidad de hemólisis. Los reticulocitos están altos, que es un parámetro de hemólisis. Cuando evalúo el químico, la bilirrubina total está elevada. La bilirrubina indirecta está elevada. Y el LDH está elevado. Es decir, mi paciente tiene parámetro de hemólisis. Tiene síndrome anémico, iltericia escleral. En el hemorama es una anemia severa regenerativa. Tiene bilirrubina elevada a expensa de la indirecta. Tiene LDH elevado. Es decir, tiene parámetro de hemólisis. Pero mi paciente no tiene antecedentes previos de patología hemolítica. Y además, yo estoy sospechando una patología inmunológica. Y por ende, yo debo solicitar una prueba de CUMS directo. Para saber si se trata de una anemia hemolítica autoinmune. Y en este cuadro clínico es todavía aún más importante. Porque la paciente es una paciente joven que tiene datos que me hacen sospechar una patología reumatológica. Ahora bien, ¿por qué tiene una anemia macrocítrica? Recordar que en los cuadros de hemólisis severa, yo puedo tener BCM elevado. Y esto se explica porque el equipo cuenta los reticulocitos como glóbulos rojos grandes. Y evidentemente los reticulocitos son más grandes que los glóbulos rojos normales. Y por eso BCM alto. Pero también hay otra posible explicación que es la que se observa en el frot y el sangre periférica. Hay glóbulos rojos aglutinados. Que puede explicar que el HCM e incluso el CHCM también pudiese estar elevado. Que la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media puede elevarse cuando hay aglutinación de glóbulos rojos. Y esto también me hace pensar en una patología inmunológica. Glóbulos rojos aglutinados. Y en este caso podemos observar que el plasma del paciente fue sustituido por solución salina fisiológica e incubada a 37 grados precisamente para hacer una corrección de esta alteración de estos índices. Ahora, ¿tiene alguna utilidad pedir nivel de vitamina B12 y ácido fólico cuando es una anemia regenerativa? Recordar que en el caso de las anemias megaloblásticas, que son macrocíticas, los niveles de vitamina B12 y ácido fólico están disminuidos. La anemia megaloblástica es arregenerativa. Por eso que en este contexto de un paciente, de una paciente que tiene esparámetro de hemólisis, la vitamina B12 y ácido fólico realmente no explican el cuadro. Porque si realmente el paciente hubiera tenido una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, la anemia sería arregenerativa. Los reticulocitos estarían bajos. ¿Qué otras pruebas solicitaríamos acá? Sería útil pedir evidentemente la prueba de Cums directo y pedir el perfil inmunológico. Este es el frotis de sangre periférica donde podemos observar la policromatofilia, la policromatofilia, que es explicada por el cuadro de hemólisis y el aumento de los reticulocitos. Incluso podemos observar aquí un normoblasto. Recordar que cuando las hemólisis son severas, incluso en el frotis de sangre periférica podemos observar normoblastos y pudiésemos observar la reacción leuco-eritroblástica. Normoblastos y formas inmaduras de la línea mieloide como mielocitos, metamielocitos. Este es uno de los frotis de sangre periférica que se le realizó y ustedes pueden observar que se reportó neutrófilos en banda, metamielocitos y normoblastos. Es decir, es un cuadro de hemólisis severa en la cual podemos observar la reacción leuco-eritroblástica. Ahora, anemia hemolítica de novo en un paciente que tengo sospecha de enfermedad reumatológica, le solicito la prueba de CUM directo y se reporta positiva, IgG. Es decir, es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Recordar que el CUM directo IgG es por anticuerpos calientes. Este tipo de anemia, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, es una anemia hemolítica extracorpuscular porque no es una patología intrínseca del glóbulo rojo, sino que son autoanticuerpos que atacan y destruyen al glóbulo rojo. Es una anemia hemolítica extravascular porque esta destrucción se da en el vaso, en el órgano vaso y no dentro del vaso sanguíneo. Y además es adquirida, no es congénita. Es importante recordar que las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes pueden ser primarias o secundarias. Casi el 50% son idiopáticas, es decir, primarias. Y el otro 50% está asociada a una enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades inmunológicas, reumatológicas como lupo eritematoso sistémico, artritis reumatoide o las enfermedades mixtas del tejido conectivo pudiesen dar anemia hemolítica autoinmune. Tenemos las enfermedades hematológicas como la leucemia linfocítica crónica, algunos linfomas, tumores sólidos también pueden dar anemia hemolítica autoinmune. El cáncer de mama, por ejemplo, también pudiese darlo. ¿Cuál sería el tratamiento para mi paciente que ya tengo el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune? Hay tratamientos de primera línea, los tratamientos de primera línea, el corticoide, la prenisona 1 a 1.5 milíneas por kilo de peso. Y en cuadros de hemólisis severa con síndrome anémico bien severo, también se puede considerar la posibilidad de metilpregnisolona con pulsos. Hay algunos estudios que plantean en primera línea, en anemia hemolítica por anticuerpos calientes, tratar con corticoide más rituximab. Y esto precisamente para mantener la respuesta de manera más sostenida en el tiempo. Esto es una consideración. En los tratamientos de segunda línea para pacientes que fallan al tratamiento con corticoide, el rituximab versus la esplenectomía, cada vez se hace menos esplenectomía. El tratamiento de segunda línea por excelencia es el rituximab. Respuestas alrededor del 80% y respuestas sostenidas alrededor del 60%. Y las transfusiones de glóbulos rojos, si hay datos de inestabilidad hemodinámica. A la paciente se le inicia el tratamiento con pulso de metilpregnisolona y de manera paralela se van estudiando por causa secundaria. Aquí podemos observar que la prueba de ANA se reporta positiva, dilución 1 en 80, el anti-DNA positivo, los complementos todos disminuidos, el C3 y C4 disminuidas. Y esto va con el hecho de la consideración diagnóstica inicial, paciente joven, femenina, dolores articulares, fotosensibilidad. Y vemos que tiene ANA positivo, tiene anti-DNA positivo y complementos disminuidos. Esto sumado a la anemia hemolítica autoinmune. Y evidentemente la primera consideración es anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes secundaria a lupus eritematoso sistémico. El perfil de pruebas virales VIH negativo, hepatitis B y hepatitis C están negativos. La paciente tiene el ANA positivo, una dilución más de 1 en 80, además tiene anemia hemolítica autoinmune, tiene manifestaciones articulares, los complementos C3 y C4 disminuidos y una prueba específica para lupus que es el anti-DNA positivo. Entonces lo que vamos a requerir además del tratamiento con corticoide es el tratamiento de la enfermedad de base. A esta paciente posteriormente le sumaron el tratamiento con hidroxicloroquina. Una semana después del tratamiento con corticoide, con pulso de metriprinisolona y posteriormente preinisona a 1 milímetro por kilo de peso, a la semana del tratamiento, sin transfusión, la hemoglobina ya estaba en 6.7 gramos por decilitro.